Buenas jugadores de Devil May Cry Pick of Combat Aquí vamos a completar el capítulo tercero y final de Virgil's Countdown El cual viene a buscar explicar la historia de este personaje Como pueden ver tenemos además algunos desafíos que podemos entrar luego de haber conseguido las llaves Y básicamente este capítulo va a ser solamente pelea y pura pelea Como pueden ver ahora Die 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 Soles Die 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 No es que una vez que vayan teniendo por ejemplo ya la mitad de la vida Como pueden ir viendo ya no están derrotando mucho este Virgil Pueden ocupar el otro Virgil o en este caso el Dante One Man Show El cual va a atacar con la guitarra y el otro tiene la posibilidad de lanzar la espada de Sparta Dos Estar Los No 200 ¡Gracias! Aquí, como pueden ver, vamos a enfrentar a uno de los jefes que a mi parecer es el más difícil en el juego, que es Frank, porque básicamente nos va a seguir atacando y va a seguir defendiéndose y va a seguir esquivando nuestros ataques. Por lo que yo les recomiendo empezar a atacar y cargar los especiales de Bert para poder terminarlo de una manera rápida y sencilla y tener cuidado de esquivar todos los ataques que va tirando a cada rato. ¡Gracias! 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 Problem solved. Keep searching Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como pueden ver, básicamente con los arroyos especiales de Vergil, le bajamos hasta el juego, como también le bajamos. Y para terminar, ¿por qué no? Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué clasificación? Gracias.